Y ahora, los deportes con Alfredo Sánchez. Un saludo deportivo a todos hoy. Los amantes del balón pie gozaron por el regreso del fútbol escolar en el Valle. Arrancamos las cosas con el partido entre Bellevue y Laredo Nixon. Ambos equipos buscaban iniciar la nueva campaña con el pie derecho. Pero ¿quién de los dos se llevó el triunfo? Vámonos al segundo tiempo. 2 a 0. Ganaban los Tigres. Diego Ontiveros nos regala una chilena, pero con poca fuerza. Más tarde, Ever Arredondo con el pase a Mando Maya. Se esquiva a dos para encontrar a Arredondo, quien quiso tirar al arco, pero el disparo le salió débil. Después, el esférico encuentra la pierna derecha de Jerry Díaz. Y el remate sale desviado. Se salva Vallevue. Al final, el doblete de Arredondo fue lo suficiente para que los Tigres salieran victoriosos 2 a 0. Escuchemos al jugador más valioso del partido. Más que nada, feliz por regresar bien a las canchas con este doblete. Y primera victoria del año después de que nos tuvimos buen arranque. Pero ahora se ven las cosas mejor. Más que nada, como usted dice, llegar con liderazgo y mostrar a los que no veníamos perdiendo. Y ahora que estamos ganando, pues seguir mostrando esto, seguir ganando y ganando.